Tumba-laca, tumba-laca, tumba-laca Cuando el reloj, toda la tres Las calaveras, toda la tres Tumba-laca, tumba-laca, tumba-laca Tumba-laca, tumba-laca, tumba-laca Cuando el reloj, toda la cuatro Las palaveras se atran los zapatos. Chupa la, chupa la, chupa la, chupa la, chupa la, chupa la, chupa la. Como ando en el reloj, ojo a la cinco. Las palaveras se llaman al rito. ¡Gracias!